Buenos días a nuestra audiencia. Bueno, en primer lugar quiero enviarles felicidades a todos los periodistas, a todos los periodistas, porque hay gente que dice que son periodistas y no son periodistas. Yo siempre he admirado el criterio que tienen ustedes para definir lo que es periodista. Yo le decía a Rack ahora la capacidad que tiene usted, tienen los periodistas, de decir esto es lo que es noticia en este momento. Por ejemplo, yo tengo aquí conmigo un análisis que he hecho de dos casos, de cinco casos, de los cinco casos esos emblemáticos, Riego de Tonosí y lo que se llama Inside Information o Inside Trading, Inside Trading, en el caso de Financial Pacific. Pues lo voy a dejar para el lunes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es noticia hoy? El huracán y el papa. El papa, el huracán y todo lo que tiene que ver con el problema del agua. Esas son las cosas que son noticias. De manera que voy a dejar esto para el lunes porque este tema lo voy a tocar en el momento en que salgamos de todo esto que está pasando. Bueno, yo creo que la mejor definición que yo he escuchado de periodista es alguien con un océano de conocimiento o con un dedo de profundidad. Sí, puede ser. Debería ser. Y el periodista, su compromiso es con la verdad. Debería ser. El más importante que la objetividad es que lo que diga es verdad. Porque la objetividad tiene que poner usted en análisis. Bueno, mi saludo a todos los periodistas del mundo. Exacto. Que además han aportado con su esfuerzo, con su dedicación. Hay muchos mártires, muchos periodistas que han sido asesinados, desaparecidos. Sí, en todos lados del mundo. Y eso remuestra que esta es una profesión de periodista de alto riesgo. De manera que mi saludo y mi solidaridad con todos los periodistas del mundo. Oiga, no hay de la menor duda que la noticia que sacude nuestra región, y tal vez la noticia trading en el mundo, la tendencia en el mundo, está sobre lo que está pasando en el Caribe nuestro. El conjunto de huracanes, porque ya no es uno. Es Irma que va a la cabeza, José que va detrás, Katia que ya está de frente a México. Y encima de eso, se nos produce un terremoto en Chiapas. Oiga, mire lo que dice. Jefe de la agencia de emergencias de los Estados Unidos dice, huracán Irma va a desbastar Estados Unidos. Un Twitter que emite el diario El País de España. Y si usted tiene alguna duda del efecto que esto va a tener en nosotros, esta semana, lo que está ocurriendo en Miami, y lo que ocurrió la semana pasada en Texas, ha tenido un efecto en todo el Golfo de disminución de lo que es la oferta de combustible. Y el consumo que se le está haciendo, porque cuando la gente de Miami se está movilizando, y se ordenó la movilización, evacuación, porque no es movilización, evacuación obligatoria del sur de la Florida, eso significa un alto consumo. Y combustible refinado de otros estados están llegando a Miami para sacar a la gente. No hay forma de protegerlo, porque recuerda que Miami es pantanos. Donde sube la marea, eso se va a inundar todo. Entonces, esto va a tener un efecto devastador en el precio. Y usted va a encontrar un incremento, métase en las variaciones del precio del combustible, el refinado. No se ponga a ver el petróleo. El petróleo. Eso no es lo importante ahora mismo. Es el refinado, lo que le interesa, la gasolina, el diésel, todo, va a subir drásticamente. Bueno, ese es el primer efecto que vamos a tener. Esto normalmente toma entre 15 y un mes estabilizarse. Va a ser coyuntural, muy coyuntural. Pero puede prolongarse, porque todavía estamos en plena temporada. En plena temporada de huracanes. Acuérdense que después de este viene otro. Detrás de este viene pisando los talones José. José, no José Blandón, José. Cuando le dan nombre a los huracanes, a veces los de nombre de mujer tienen más fuerza. Bueno, para que tenga una idea usted de esta fuerza devastadora de este huracán, él es ahora mismo categoría 4 degradada, pero va a subir. Y aunque sea 4, sigue siendo una masa enorme. Algunos científicos ya comienzan a preguntarse de dónde sale tanta energía. Bueno, una parte de la energía de estos huracanes tiene que ver mucho con la temperatura de la superficie del mar. Y como hay un incremento en la temperatura de la superficie del mar, algunos científicos, todavía no existe una evidencia contundente, pero podemos decir que el incremento de la temperatura en el mar, en su superficie, es una de las formas de nutrirse de energía. Bueno, este huracán, les decía ayer, tiene la capacidad de energía comparable a más de la mitad de las bombas que se tiraron en toda la Segunda Guerra Mundial. Mírese la capacidad de destrucción que tiene este monstruo que viene pasando por la última información que tenemos hace unos minutos al norte de Cuba y va a pasar por el centro de Bahama, rumbo probablemente con una alta probabilidad al sur de la Florida y va a pasar muy cerca de la costa o por el medio de Florida con efectos devastadores. Y es lo que señalan los Estados Unidos. Ahí está la imagen, es una imagen impresionante, ver no solamente a Irma, sino lo que está pasando en la región. Y eso, Panamá, el otro efecto que vamos a tener, que nosotros en Panamá vamos a tener que manejar toda la carga que se desplace, porque nosotros somos parte importante del eje de los Estados Unidos, de manera que incluso hay una alteración de todos los viajes entre el Caribe, Panamá y los Estados Unidos. Y ahora el sur de México. Y ahora el sur de México, de manera que todo este efecto se está sintiendo. Esto va a ser noticia hoy, sábado, domingo, lunes y martes. Bueno, don Fernando ayer, usted lo va aquí parado porque es un hombre joven, estuvo transmitiendo hasta las 3 de la mañana. Yo no me hubiera parado. A las 3 de la mañana en KW Continente estaba él dando las noticias de lo que estaba ocurriendo por el terremoto. Claro. Entonces, esto es lo que va a captar. Esto y el terremoto de amor que yo le decía está al sur de nuestra frontera. Está viendo el mapa usted. Hacia lo que es Cotarrica, es problema. Y hacia abajo está el Papa, el Francisco, que ayer hizo un llamado. Interesante, importante. Por eso ayer preste la atención a este hombre extraordinario que de paso es el Papa de una de las religiones. La religión más grande. Es la religión más grande del mundo, ¿no? Francisco, que ayer hablaba de que cuidémonos del odio, no lo hacer en nuestro país. ¿Por qué eso lo decía Colombia? Porque la desmovilización de los armas ha creado un conflicto de confrontación. Y el Papa dijo, vengo a Colombia a fortalecer la paz. Bueno, y la fortaleza de la sonrisa. Yo creo que el Papa debería darse un saltito a Panamá para que diga lo mismo y hable a los dirigentes de este país, de todos los dirigentes de este país, para que vean en la lucha por la paz, el bienestar. Exacto. Y no en el odio. Con el odio no logramos nada. Ahora, también debemos recordar que sin justicia no hay paz. Pero sin justicia. La palabra clave en esto es entender qué es justicia. Justicia es actuar en el marco de la ley y la constitución. Todo lo que está fuera de la ley y la constitución es antidemocrático. Mira lo que pasó en España. Lo que decidió el Parlamento catalán fue ilegal e inconstitucional y él no es democrático. Sin embargo, ha creado una crisis política en España y es la primera confrontación que llega a esos niveles. Siempre ha habido confrontaciones entre las diferentes nacionalidades en España. Siempre. Son nacionalidades. Son nacionalidades. Son casi estados. Y lo que reclama Cataluña es que ellos producen riqueza que el burocrático Madrid absorbe. O sea, aquí hay una discusión. Y además, este es el nervio y motor del Estado Nacional Español que es una monarquía, no es una república. De manera que todo esto conlleva ahora, incluso para los Estados Unidos, enfrentarse no ya a los daños de Harvard que tienen daños multimillonarios. Ahora vamos a ver qué pasa con esto y qué pasa con lo que viene y cómo esto va a afectar las relaciones políticas del presidente Trump que ya ayer les dije dejó colgado a los republicanos al entenderse con los demócratas. Y ahora viene este huracán que con fuerza devastadora, sin duda alguna, se le va a pegar a los Estados Unidos en algún punto de la Florida. De manera que nosotros le estaríamos dándole cobertura durante todas estas horas para que usted se informe. Lo que está pasando en lluvia en Panamá no tiene que ver con Irma. Está lloviendo en Panamá producto de la lluvia de la temporada. Pero también está lloviendo bastante. Así que usted tenga cuidado y préste la atención a los que dicen nuestras aureas. Quiero hacerle un llamado a aquellos que quieren jugar en las redes sociales. No estén utilizando las redes sociales para enviar mensajes falsos. Este no es el momento para estar jugando a nada. Usted préstele atención. No retuite cosas que usted no puede verificar. Hágale retuit, like a lo que usted quiera que sea confirmado por una autoridad. Y el SINAPRO y el Ministerio de Salud que estén al día, no están sacando información tardía, para que otros no suplanten lo que es su obligación. ¿No le parece? Igualmente, los terremotos no son fenómenos pronosticables. Es decir, nadie puede pronosticar que mañana va a ser un terremoto y menos de una escala grande. Así que no crea, porque incluso el presidente de México dice que está esperando otro terremoto importante. No, el terremoto que él está esperando es el terremoto político que le va a quedar cuando salga. Porque todavía no se puede predecir. El desastre de presidencia. Aparte del terremoto que significó la destrucción política que despreció Peñas Nieto, que es el principal, ¿cómo se llama? Terremoto político que sufre México es la presencia de él o su ausencia. Sí. Porque en la ausencia en México hay dos gobiernos claramente establecidos. Un gobierno clandestino que es el que manda. El narcotráfico. Y el gobierno del señor Peña Nieto que es que sale a la televisión. Yo lo vi cuando las masacres, su cara, su falta de empatía con la gente. Es como un niñito de la televisión. Sí, sí, eso es un producto televisivo que... Es como un perfume, una cosa así. A él le gusta el aroma, pero no hay nada en la esencia, en su corazón. Si hay muertos, él no expresa nada. Nada. ¿No? Entonces, todo esto va a replantear a una nueva relación. Todo esto, desastre de ahora, ¿qué hace el señor Trump? Que insiste en construir un muro. Sí. ¿Tiene? ¿Y cómo le está pegando este muro? ¿Y cómo esto ha desplazado en la información de los Estados Unidos? Todo el conflicto de Corea del Norte que sigue andando. Le cuento. Hay una carta de una señora puertorriqueña. Que envió, y se la envía, ¿sabe quién? Al huracán Irma. Y le dice al huracán Irma, gracias por tu presencia, por recordarnos la necesidad de proteger nuestro ambiente. Una carta bien bonita. ¿No? Gracias por decirnos a nosotros cómo debemos comportarnos. No solamente frente a tu presencia para hacer caso de lo que dicen las autoridades. Estoy parafraseando lo que ella dijo, no estoy leyendo textualmente. Pero una carta interesante, como una puertorriqueña que ha visto esto. Y Fernando, yo estuve en Puerto Rico cuando, yo estudié en Puerto Rico, en mis primeros estudios universitarios. De ahí me gradué. En el año 62, cuando pasó Flora. Flora pasó, Flora fue uno de los huracanes devastados. Pasó por el medio de Puerto Rico. Yo no tenía mi idea, tenía apenas unos 17 años, no tenía la menor idea de lo que era un huracán. Y salí de ignorante a probar qué era. Y me agarró la primera, y el viento, el ruido. Me salvé porque venían los tipos de defensa civil y me sacaron y me llevaron a un refugio en la universidad. Bueno, les cuento, cada vez que hay un huracán, donde yo esté cerca de ese huracán, soy el primero en esconderme. Porque es una fuerza devastadora, usted no puede con esa fuerza. Y hay gente que sale y hay que absorfear. Se va a ahogar. Por eso le estoy diciendo, le ruego que no jueguen a la contrainformación con estos eventos. Le solicito respetuosamente a las autoridades que anuncien con tiempo lo que está ocurriendo. Es más, fíjese usted lo que le quiero decir incluso a las autoridades. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, Fernando, el problema que estamos teniendo nosotros cuando los que se tienen que desplazar hacia el oeste, entre el puente Centenario y el puente Las Américas, se ha creado un cuello de botella que se ha hecho tan grave con los arreglos que están haciendo en el Centenario, que se ha hecho que la mayoría de la gente se desplace hacia el puente de Las Américas y las autoridades no toman las medidas necesarias para garantizar y extender el tiempo de las vías como la tienen hasta la sede de la tarde, siete y media, extiéndanlas más. Toma dos horas y media movilizarse de la Asamblea Nacional. A Rayhan. A Rayhan. No, a Howard. Para ponerle una idea. Y después usted va a encontrar un tranque que se sigue manteniendo. Entonces, tome medidas. Porque pasa algo y usted queda atrapado allí. Y ese tranque es descomunal. Bueno, esas son las cosas que la gente tiene preocupada en el día. Vamos hasta Bogotá, José, porque ya el Papa está saliendo de la nunciatura en la ciudad de Bogotá. Recuerden, él se va a estraladar hoy a Villavicenzo, donde tendrá tres actos y de ahí parte a la ciudad de la Eterna Primavera. Y tal vez el epicentro. Ninguna ciudad en Colombia yo creo que ha sufrido tanto durante tanto tiempo como la ciudad que va a visitar el Papa a partir de esta noche, que es Medellín. Primero con el narcotráfico, después con los movimientos guerrilleros. Yo creo que ninguna ciudad del mundo ha sabido reaccionar y ha dado ese salto hacia la reconciliación y hacia la reconversión general, como ha sido Medellín. Convertir basureros en museos, convertir villas totalmente devastadas en sitios de juego para los niños. Convertir una ciudad limpia, una ciudad que representa el renacer exactamente, que nos indica que después de la tormenta siempre llega la calma. Y yo creo que el Papa, más que en ningún otro lugar de Colombia, va a dar ese mensaje de reconciliación, va a enviar ese mensaje de paz. Y sobre todo va a dar el mensaje que siempre habrá esperanza cuando haya amor, como lo va a ser esta noche o esta tarde. O a partir de esta noche en la llamada ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Bueno, que todavía está llena de flores con su desfile de silleteros que pasa hace muy poco, parte hacia Villavicencio. Así que más adelante vamos a estar con todos los actos de Francisco en Colombia. Fíjese, Fernando, que con esta visita del Papa, que tiene un propósito, la visita del Papa Francisco a Colombia tiene un solo propósito. Además del pastoral, que está implícito en él, es el principio de fortalecer la paz y la unidad de Colombia sobre la base de la fuerza más poderosa que tiene la humanidad, que es el amor. Y con él el perdón. Entonces hay mucha gente que aquí los veo hablando mucho del Papa Francisco y cuando regresan sigue siendo igual de... Demoníaco. Sí, ¿cómo se llama? De tanta maldad para decir cosas y con tanto odio. Hay que ser firmes, hay que defender la justicia, hay que hacer que las cosas se mejoren, pero no se puedan hacer con odio y linchamientos. Fíjese lo que está pasando en Guatemala. Guatemala quedó atrapada en una democracia secuestrada por el crimen organizado. Y ahora le dieron por escoger al cómico de Jerry Morales. Jimmy. Jimmy Morales, perdón. Jerry, yo dije Jimmy. Jimmy Morales. Jimmy Morales. El cómico, porque ellos son cómicos de profesión y cómicos como presidente. Que ahora se encuentra asediado, incapaz de poder darle un contenido de solución a la crisis estructural de Guatemala. Entonces, allá hay un problema serio. Mire Venezuela. Ayer escuchaba al compañero presidente Maduro hablar sobre una cosa que a mí también me molestó. Porque a veces hemos llegado tanto a odiar a Maduro que no sabemos entender que a veces hay cosas que pasan que le están dando la razón en algunas cosas. Los Estados Unidos, en sus decisiones de intervenir en Venezuela, ha impedido que llegue a Venezuela medicina, insulina, 300 mil unidades de insulina. ¿A quién están haciéndole daño con eso? A los enfermos. Eso fortalece a Maduro y le pega entonces a la oposición. Porque yo no creo que hay un opositor de verdad en Venezuela que crea que sin dejar fuera sin insulina a Venezuela están ayudando a la democracia. No, lo que están haciendo es que Maduro busque fórmulas para conseguir insulina y entonces se la entrega al pueblo. Entonces se parece como El Salvador. Fíjese que las calles se enfriaron en Venezuela y el conflicto ha entrado en un impase. Y ahora se van a necesitar mucha creatividad para salir de esto. Pero bueno, vuelvo al tema local. Quisiera también, Fernando, enviarle un saludo, así como se lo mandó a los periodistas, a los trabajadores de la construcción de nuestro país. Porque este domingo es el aniversario de 47 de la fundación del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción. Un sindicato que, dependientemente de las diferencias que usted pueda tener con respecto a sus posiciones políticas, ha sido uno de los instrumentos más importantes para los logros en salario y prestaciones que los trabajadores de la construcción tienen. Y a lo largo de su historia ha escrito páginas gloriosas en nuestro país. Y quiero enviarle a esos trabajadores mi solidaridad y mi reconocimiento porque parte de la construcción que nosotros vemos en este país viene precisamente del talento y las manos de esos hombres y mujeres que forman el Sindicato Único. Yo creo que nada representa la derechización del PRD como la pérdida del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción dentro de su estructura. No solamente. El Frente de los Trabajadores del PRD era un frente de masa importantísimo. Igual que era el Frente de los Trabajadores de la Educación, de la Salud. Al perder esa intelectualidad en forma organizada, yo no digo que hayan perdido en términos de que sigan siendo o no adherentes del PRD, ha perdido su estructura, su estructura organizativa de movilización para influir en el movimiento obrero, para influir en el movimiento de los trabajadores, de los médicos. Ha perdido la estructura que dio razón de ser a los tratados Torrijos-Carte porque Torrijos construyó desde el gobierno una sociedad política mixta que después se transformó en el PRD. O sea, desde el poder creó una alianza entre diferentes sectores empresariales, la izquierda, la derecha, el centro, los trabajadores, los campesinos, los obreros, los indígenas. Y el PRD montó sus respectivos frentes, el Frente Profesionales del PRD, llegó a tener más de 30 mil afiliados. Y es una cantera inagotable de talento. Pero si usted no la usa, todo lo que no se usa, incluyendo el cerebro. De manera que me está preguntando en mi celular qué quiere decir cuando usted dice la diáspora judía. La palabra diáspora, que con tanta elegancia usa aquí Fernando, es el fenómeno mediante el cual comunidades enteras son movilizadas por cualquiera sea el hecho que se produzca y se mueven fuera de su territorio original. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo la diáspora de Venezuela, una comunidad que se mueve hacia acá. La diáspora es la característica de estas migraciones de comunidades, por ejemplo, sirias o iraquíes, que se mueven en banda hacia otros. Bueno, es una diáspora. Para que usted tenga también igual el talento que tiene aquí nuestro amigo Fernando. Eso es lo que quiere decir diáspora. Y por eso él habla de la diáspora judía porque empezó ahí. Los romanos votan a los judíos de su territorio tradicional. Que era de ellos. Y bueno, unos se van a España, otros se van a todo el área del Medio Oriente. Y eso pues, no llegan a volver a Jerusalén hasta la guerra de los seis días cuando entran en 1967. Voy a terminar con un punto antes de retirarme del aire. Ayer presentó su renuncia la directora del IDAN. No voy a entrar a analizar su gestión, pero voy a tocar un tema que a nosotros nos interesa. El IDAN es una institución altamente importante para nuestro país. Maneja el agua y los alcantarillados. Pero el agua aquí en Panamá la maneja entre cinco instituciones. Entonces, el IDAN necesita el replanteamiento estratégico. Al final de la administración del presidente Martinelli, bajo la reservatura de Rómulo Ruck, se hizo un trabajo para presentar una ley que modificara, que reactualizara al IDAN, manteniéndole su característica de empresa estatal. Con la aprobación de los trabajadores. Después se olvidó eso. Y ahora, a pesar de tres años del presidente de Barajas, de seguir invirtiendo en agua, no tenemos una estructura administrativa empresarial. Nadie sabe de la rentabilidad del IDAN. El IDAN está en rojo, súper rojo. Es una empresa que produce y no cobra lo que produce. Y sigue construyendo y produciendo más agua y no administra la que tiene. No es un problema de la directora, es un problema de la estructura. El IDAN necesita una transformación administrativa, técnica, financiera, que le dé autonomía, pero que le dé la característica de una empresa. Lo que no puede seguir el IDAN es cómo está. En donde, cada vez que hablamos, voy a construir un nuevo producto, un nuevo producto, un nuevo producto, pero ¿quién controla eso? ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Cómo se va a pagar eso? Entonces, invertimos miles de millones de dólares en el IDAN y no recuperamos lo que invertimos. No solamente en eso, en el alcantarillado. Entonces, agua potable con una empresa eficiente, recolección de la basura, una empresa de transmisión que yo les he contado, una empresa de transmisión eléctrica nuestra, que es estatal, que está quebrada. ¿Usted sabe cuál es la rentabilidad de la empresa de transmisión? No sabemos nada. Con una autoridad de los servicios públicos que tiene un director que no funciona. Entonces, los servicios públicos necesitan de gente con capacidad de entender que esa función pública requiere sacrificio, esfuerzo, pero requiere también una estrategia para poder captar personal altamente calificado. Los salarios en el IDAN son una porquería, para decirlo claramente. Entonces, ahí hay trabajadores con una gran experiencia. Yo he visto muchachos, hombres, con un ingenio, porque para mí la ingeniería es el uso del ingenio, que hacen maravillas sin herramientas. Con una empresa que invierte, invierte y no tiene presupuesto suficiente para mantenimiento, en donde todo el mundo mete la mano, no solamente tal el IDAN, el CONADE, no sé qué, el otro. FENADY, FENADY, no sé qué, todos los que meten la mano en el IDAN. Entonces, tenemos que tener una sola estructura, un presupuesto adecuado de funcionamiento, de mantenimiento, técnicos adecuados, mandar a formar ingenieros nosotros sanitarios en agua, especialistas en hidráulica. Necesitamos administrar, por ejemplo, toda la región de La Raiján y Chorrera, con mayor eficiencia, las regionales del IDAN no tienen la capacidad. Usted va a pagar al IDAN, y te queda esperanza pagar. Usted va a un banco, entra a un banco y a usted le da miedo, tiene que pagar. Usted va al IDAN y eso, los trabajadores están bajo condiciones muy paupérrimas. Entonces, nosotros necesitamos un IDAN moderno, un IDAN con una legislación. Ojalá el gobierno del presidente, en sus últimos tramos, de los próximos 22 meses, logre por lo menos dejar al IDAN con una ley, aunque no la implemente, porque la ley debe ser el producto del consenso con los trabajadores del IDAN y con la sociedad de verdad, no con la sociedad llamada civil, civil, no, con la sociedad de verdad, con los usuarios. Si usted quiere saber cómo se debe modificar IDAN, vaya a Raiján, Chorrera, donde usted quiera, Chitré, donde sea tenemos un problema. Entonces, tenemos que ver, ya no es un problema de que sea la ingeniera guardia, el ingeniero fulano, no, lo que necesitamos es una nueva estructura, que sea una empresa con carácter estatal, pero con los recursos, y que pueda ser manejada en forma eficiente, descentralizada y que regionalmente tenga planes para Raiján, para Chorrera, porque tenemos una estructura totalmente ineficiente. Yo quiero dejarle con eso pensamiento, porque por ahí circulan rumores de que detrás de esta renuncia, porque alguien, esta mañana he escuchado a unos trabajadores de IDAN decir que la directora saliente expresaba que ella se iba por presiones e intenciones de privatizar a IDAN. La privatización de IDAN es un cuco que lo usan para todo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es modernizar a IDAN, pero hay que tener el consenso desde adentro. Y los hombres y mujeres que trabajan en esa institución son los primeros que tenemos que consultar, porque ellos saben lo que tenemos que hacer, pero no dejarnos llevar solo por lo que ellos dicen, sino tenemos que vender una propuesta integral para hacer de IDAN una empresa productiva a la que todos, tanto los que trabajan allí como nosotros, que somos los usuarios, nos sintamos orgullosos. Así es. Así que le vamos a dar seguimiento a lo del Papa, a lo que está pasando en los huracanes, a lo del precio del combustible, y a partir del lunes vamos a hablar un poco sobre los problemas de la justicia o de la injusticia de este país. Gracias. 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 Gracias.